Por otra parte, la Junta Agroempresarial Dominicana e Implementos y Maquinarias, IMCA, firmaron un acuerdo para fortalecer la tecnología en el sector agropecuario. La representante de IMCA, Sonia Pérez, explicó que con esta propuesta se estaría produciendo mucho más rendimiento de la tierra de cultivo y generaría un trabajo rentable para los dominicanos. Agroindustria nacional. En este momento lo que estamos haciendo es fortaleciendo un acuerdo que ya veníamos desarrollando con la INCA, que es llevar tecnología al campo y enseñar la juventud a los jóvenes, hijos de agricultores y que quieran participar en la agricultura, que tengan cosas científicas en la mano para que puedan labrar la tierra con menos problemas y producir mucho más. Esto es una continuación de lo que ya iniciamos en el Encuentro Nacional de Dirigentes el año pasado, en la reunión donde estuvo apoyando al presidente de la República, el señor Danilo, en donde vamos a impulsar lo que es el tema de la tecnología en el campo. Con esto, IMCA coloca disponibles al mercado sistemas y herramientas bastantes tecnológicos y que ayudan muchísimo al rendimiento de su finca en el campo. El presidente Layat destacó que en los últimos 20 años se ha incrementado la producción agropecuaria en el país, por lo que justifica la exportación de alimentos. Gracias. Gracias. Gracias.